Hola, nuevamente con ustedes, Marcela Pacheco, fisioterapeuta, hoy les traigo más tips de belleza para que ustedes en casa se cuiden, se nutran y se bellezcan de afuera hacia adentro porque yo estoy segura que su corazón ya está muy bello, ya que está lleno de todo el amor de Dios para hoy vamos a hacer una mascarilla multivitamina, vamos a aprender a nutrir más nuestra piel y también vamos a ayudar, vamos a aprender cómo manejar la sur para el día de hoy los ingredientes que vamos a utilizar es un poco de miel, de la que ustedes tengan yogur de cualquier sabor, de cualquier marca, solamente vamos a necesitar un poquito de yogur vamos a utilizar una manzana verde, vamos a usar unas uvas isabelinas un palito de paleta con bajas lenguas y unos cristalitos de sal, yo ya los tengo aquí y los palmitos húmedos y una perlita de vitamina E o A o de las que ustedes tengan en casa, no importa o si no, un poquito de aceite de oliva bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es mi mamá Aura Jurado y hoy le voy a consentir su rostro vamos a aprender a hacer una mascarilla multivitamínica, entonces vamos a colocar una toallita para que no se nos vaya a ensuciar nuestra ropa y vamos a colocar una balaca para recoger el cabello vamos a utilizar dos panitos húmedos, que ya les había dicho y vamos a empezar limpiando el rostro empezamos desde la frente con masajes suaves, en la nariz y vamos retirando todos los ojos, las impurezas o si tienen maquillaje para limpiar ya en el video pasado les había enseñado como hacer una exfoliación que la podemos hacer previa a cualquier mascarilla pero pues igual esta mascarilla que vamos a hacer hoy es multivitamínica para nutrir nuestra piel, para humectarla para que esté más nutrida y la exfoliación la podemos hacer cada 15 días, esa no es tan seguida que nos ayuda a remover y eliminar las células muertas bueno, después de haber limpiado, retirado las impurezas limpiamos el cuello por toda la zona vamos a pasar a preparar nuestra mascarilla pero entonces primero les voy a enseñar vamos a trabajar con los cristales de sábila y ya se los había mostrado que nos va a ayudar a nutrir la zona del párpado que es una zona muy delicada, es una zona especial donde vamos a ayudar a desinflamar, a veces por el cansancio porque a veces se trasnocha mucho, a veces puede ser hereditario vamos a aprender a mejorar estas bolsitas que están en los ojos o las ojeras vamos a coger dos cristales de sábila, lo vamos a partir en pedacitos cortos y lo vamos a colocar debajo del párpado previamente se pueden meter en la nevera que estando frío, el frío nos ayuda a descongestionar y a nutrir un poco más que se sienta frío que nos va a ayudar a desinflamar vamos a pedirle que lleve su cabeza hacia atrás un poquito y lo vamos a dejar en el párpado inferior unos minutitos aparte de que nos ayuda a nutrir esta área de los ojos nos va a ayudar a desinflamar y eliminar esas ojeras vamos un poquito hacia arriba y mientras tanto yo voy a ir preparando la mascarilla multivitamínica es muy sencilla y estoy segura que ustedes tienen todos los ingredientes en casa vamos a tomar un pedacito de manzana y lo vamos como a rallar bueno entonces vamos a coger un cuartico de manzana y lo vamos a rallar con la orilla del cuchillo como raspando sacando el extracto de nuestra manzana verde toca hacerlo muy rápido porque ella se oxida se nos puede oscurecer y la idea es que no se vaya a anegrear para no perder las propiedades de la manzana la manzana es multivitamínica tiene mucha vitamina C, vitamina A, vitamina D nutritiva y es descongestiva para nuestra piel lo podemos hacer con la cascarita todo tiene vitamina vamos mirando en la casa cuánta cantidad eso pues no es igual mucho con un cuartico es más que suficiente la vamos triturando, la vamos raspando entre más pequeña mucho mejor para que salga el sol aquí la terminamos bien triturar entre más pequeña mucho mejor ahora seguimos con nuestras uvas isabelinas vamos a tomar un tenedor y la vamos a triturar sacando las pepitas de nuestras uvas la uva contiene mucho beta caroteno que nos va a ayudar a nutrir bastante la piel le vamos a sacar las pepitas y lo vamos revolviendo con la manzana y lo vamos revolviendo con la manzana vamos preparando esta masita a esta masita le vamos a agregar una cucharadita dulcera de miel la miel de abejas nos ayuda a aumentar suavizar la piel y lo vamos a revolver luego vamos a agregar una cucharadita de yogur no importa el sabor el que ustedes quieran es una porción muy pequeña el otro no lo podemos tomar no se va a desperdiciar nada y a esta mezcla le vamos a agregar un poquitico del mismo cristal de sabila que estábamos utilizando lo vamos a triturar en pedacitos muy pequeños el aloe vera nos ayuda a aumentar mas la piel y a nutrir lo vamos a revolver y vamos a pasar a retirar el cristal de sabila de los ojos que ya actuó durante unos minutos recuerden que este yo ya lo tenía previamente en la nevera para que se sienta mas frio y nos ayuda a descongestionar el área de los ojos lo vamos a retirar lo vamos a retirar el cristal de sabila lo que hace es absorber la inflamación de los párpados que se nos cayó la balaquita y ahora si vamos a pasar a la aplicación de nuestra mascarilla vamos a nutrir nuestra piel entonces ya una vez hayamos mezclado todos nuestros ingredientes con cáscara y todo porque en todo están las vitaminas pasamos a agregar la mascarilla vamos a aplicarla y empezamos por la frente bien gracias gracias no no Una vez ya aplicamos toda la mascarilla sobre nuestro rostro vamos a esperar de 15 a 20 minutos para que se absorban todos los nutrientes de nuestra piel así que vamos a esperar un momento bueno ya pasaron nuestros 20 minutos ahora procedemos a retirar nuestra mascarilla Bueno ya ha quedado nuestra piel hermosa, nutrida y bella ahora vamos con el último paso que puedes terminar de sellar nuestra mascarilla nutritiva y multivitamínica con una perlita de vitamina A, E esa la podemos conseguir en la droguería la venden en sobrecitos no son muy costosas y si no tenemos estas vitaminas en perlitas podemos utilizar tres goticas de aceite de olivas aquí tenemos nuestra perlita ahora procedemos a aplicarla en todas las áreas aplicamos un puntico en la nariz en la frente en el área de los párpados un poquito de las mejillas en el mentón y en el cuello y vamos con unos toques para que se absorba nuestra vitamina Recuerden que esta mascarilla multivitamínica la podemos hacer a cualquier hora del día pues preferiblemente en las horas de la noche que es cuando tenemos como un poquito más de tiempo o bueno ahorita que estamos en casa nutrirnos ayudar a nuestra piel con una mascarilla multivitamínica y que es muy sencilla y muy fácil de hacer con todos los ingredientes que son adsequibles con este masajito lo que tratamos es lograr una mejor activación de la circulación de toda la zona de nuestro rostro para que se active la vamos a dejar actuar nuestra vitamina dejamos actuar nuestra vitamina unos minuticos y luego procedemos con la cremita que ustedes aplican en la casa una cremita nutritiva para terminar de sellar aplicamos cinco punticos la que ustedes tengan no importa de la marca y nos ayuda a sellar para proteger más nuestra piel miren como va quedando hermosa nutrida nuestra piel aplicamos en el área de la papada y en el área del cuello también si nos realizamos nuestra mascarilla multivitamínica en el día recuerden sellar con un poquito de bloqueador solar que nos va a ayudar a proteger más nuestra piel de los rayos solares de pronto cuando salimos a la ventana a la terraza al patio y los rayos del computador los rayos UV del celular del computador y todos esos rayos que le absorben las vitaminas a nuestra piel y la deshidratan entonces el bloqueador es muy importante aplicarlo todos los días así no estemos saliendo a la calle bueno ahora hemos visto cómo quedó de la piel muy linda muy firme muy nutrida bueno ahora podemos ver cómo quedó nuestra piel nutrida con esta mascarilla multivitamínica muy resplandeciente muy luminosa muy tersa y lo sana la piel hemos llegado al final de nuestro vídeo espero que les haya gustado que ustedes en casa también se lo estén haciendo se estén consintiendo si tienen más secretos de belleza lo pueden compartir pueden hacer sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo no olviden darle like a nuestro vídeo suscribirse a nuestro canal y compartirlo con todos sus amigos hasta pronto